El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Dijo Jesús a sus apóstoles, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dadlo gratis. No os preocupéis en la faja oro, plata, ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averiguad quién hay allí de confianza. Quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludadla con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, esta memoria de esta fiesta que hoy celebramos de San Bernabé, pues toda la lectura del Evangelio nos está hablando de la Iglesia, de los primeros momentos de la Iglesia. El anuncio de la buena noticia, que es una cosa de ayer, de hoy y de siempre. Siempre tenemos esta misión, todo cristiano, de seguir anunciando la buena nueva, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido a salvar a la humanidad. Esto, si lo perdemos de vista, pues haremos muchas cosas, pero no haremos lo que tenemos que hacer. Y San Bernabé, que fue uno también de los llamados, que dice que estaba lleno de fe y de Espíritu Santo. Él también, pues por medio suyo, se obraban milagros, que los hacía Jesucristo, ¿no? Porque todo poder que tiene el cristiano es por Jesucristo. Y él se encuentra con Pablo, o va a buscarlo, sabe que es un elemento, es un instrumento que Dios ha elegido de manera especialísima para la misión, para la evangelización. Y hemos leído como esta comunidad de Antioquía, pues era una bomba, realmente donde se daban infinidad de carismas, donde la gran mayoría eran paganos que habían acogido esta palabra y se les había transformado la vida. Y aún el Espíritu Santo obraba muchísimo más que muchos judíos. A veces nuestros esquemas impiden que el Espíritu Santo obre con libertad. Tenemos ese esquema que Dios tiene que actuar así y entonces no le dejamos ir más, ¿no? También quienes esos esquemas no lo tienen, pues hace que eso vaya muchísimo más. Hoy en día esta palabra que habéis escuchado también del Evangelio es actual. Porque sigue habiendo personas enfermas, habiendo personas que se mueren, que tienen enfermedades. A lo mejor la lepra ahora no es la enfermedad de entonces, aunque existe la lepra, pero en nuestra sociedad hay otro tipo de lepra. Que están afectando a mucha gente, a mucha gente. Y están los demonios, que siguen haciendo su labor. Tú duermes, ellos no duermen. Tú ya no crees en ellos, ellos siguen creyendo que tienen una misión contra ti. Hacer que pierdas la fe. Que tú vivas para ti mismo. Que te apartes de las realidades celestes, de lo que Dios te ha prometido, de que existe un Espíritu Santo, de que existe una fe viva, capaz de hacer milagros. Cuando la fe se acomoda, se vuelve simplemente una doctrina sin vida. Cuando la fe es viva, te digo, cualquier dificultad hace que esa fe aún se vea más fuerte. En tiempos que ahora nos esperan, que os lo digo, y bueno, esto no lo dice ningún profeta porque se ve. Nos esperan momentos difíciles, duros, en los cuales creer en Dios va a ser algo no constitucional. Irá contra la Constitución. Entonces, si tú tienes una fe débil o una fe que está muerta, pues ante el miedo de la persecución, ante el miedo o ante las situaciones difíciles, no te mantendrás en pie. Pero si tu fe está viva, y para eso es la Eucaristía.